Este es el video a continuación del que Inel estaba pintando ayer que era del Kremlin, el cumpleaños de Julia y aquí tenemos las otras partes del cojín que van a ser dos cojines y este fue un primer cojín que hizo Inela, muy bonito y por aquí vemos como ella quedó todo recogido aquí está el barque de las bendiciones todo lo dejó organizado, no hay nada en el piso todo es móvil